12.36 Alex Zapp, ¿qué pasa el abogado cuando lo traen? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos últimos días? Que ahora alega el abogado que no lo dejaron hablar, que inclusive se lo quería llevar a preso. Es una historia larga ahí. Así es. Antes de empezar con lo de Alex Zapp, quiero comentarte que hace escasos minutos apareció la mujer número 7 que acusa al gobernador Andrew Cuomo de trato y acoso. Ella se llama Rebeca Traster y ha dado el testimonio tanto para un medio de comunicación acá como para las autoridades. Así es que el caso de Andrew Cuomo se complica cada día más. En relación al caso de Alex Zapp, es importante destacar que había una cita prevista para el día martes de esta semana en el tribunal de la CDAO para reconsiderar el caso, pero fue cambiada para el día lunes 15 de marzo. Los abogados de Alex Zapp que fueron ajenos, hay unos abogados que forman parte del equipo que están dentro de Cabo Verde, pero hay otros que viajan con frecuencia. Dos de ellos fueron retenidos en el aeropuerto porque, según las autoridades, no tenían los requerimientos para entrar a la isla y ellos han denunciado esto como una obstrucción por parte del gobierno de Cabo Verde para ver a su cliente, según la cual ellos han señalado que la resolución que se dio a conocer por parte del gobierno permitía que los abogados pudiesen conversar con Alex Zapp al menos por tres horas y eso no se está cumpliendo, eso es lo que ellos señalan, mientras que el gobierno dice que está cubriéndose todo lo establecido en la resolución que se dictó para que Alex Zapp saliera de una cárcel de presos comunes para un domicilio en Cabo Verde y que está prácticamente resguardado, tal vez con mayor incidencia, porque de acuerdo a lo establecido en la norma debe mantenerse una seguridad que le permita al gobierno evitar el riesgo de fuga que en ese caso es muy alto. A pesar de todos los actos de solidaridad, de apoyo a Alex Zapp, manifestaciones y franelitas que dieran la impresión de que Maduro se está como tratando de, siente que ya Alex Zapp no hay posibilidad de salvarlo y está tratando de marcar distancia. ¿Qué hay ahí? Pareciera que sí, porque las acciones que se están acometiendo en Venezuela, en España y en otros países para tratar de evitar lo que parece que es inevitable y es que haya una ratificación del mandato de la Corte que permita la extradición de Alex Zapp a los Estados Unidos. Se ha hablado, por ejemplo, de tres estrategias fundamentales. Una de ellas es la parte mediática, que creo que es la más importante y la que se está utilizando, para lo cual han elegido una serie de medios de comunicación de gran impacto a nivel mundial, para suministrar información que de alguna manera sensibilice sobre la figura de Zapp una especie de humanización. Lo han hecho desde Venezuela haciendo conciertos y obligando a los trabajadores de empresas que están vinculadas a Zapp a salir a la calle a dar declaraciones que muchas de ellas han sido falsas sobre uno, que Alex Zapp es un venezolano ilustre, que es muy querido por sus trabajadores y que cumple un rol fundamental para el pueblo venezolano. Cuando se ha suministrado este tipo de información, que está hecha en videos, en declaraciones públicas, los medios de comunicación le han dado una cobertura importante y esto forma parte de la estrategia de la defensa de Alex Zapp. Pero también han invocado, por ejemplo, a la Asociación de Abogados de África, que ha suministrado tanto al Tribunal de la CDA como al Gobierno de Cabo Verde una serie de cartas y comunicaciones que buscan justamente cambiar la suerte de Alex Zapp. Nos ha llamado mucho la atención que dentro de las cartas escritas por esta Asociación de Abogados se establece que al menos unos 200.000 venezolanos salieron a llorar y prácticamente a pedir que se liberara a Alex Zapp porque era él un representante que le permitiría a los venezolanos si se quiere soltear lo que es la grave crisis humanitaria que está viviendo el país. Esto prácticamente es una de las manipulaciones más grotescas que hemos visto en los señalamientos que se han presentado sobre Alex Zapp. También están pidiendo al Gobierno de Cabo Verde que cumpla una serie de mandatos a los cuales el Gobierno no está obligado porque el Cabo Verde como país soberano no ha firmado los acuerdos y protocolos establecidos por el Tribunal de la CDAO que le obliga al cumplimiento de sus resoluciones. Maybro, perdóname que te corte porque me quedan dos minutos. Tú que eres una periodista de investigación, ¿qué está tejiendo el Gobierno de Biden alrededor de Maduro? Esta semana ha sido la peor semana para Maduro. Todo le ha salido mal. ¿Qué está tejiendo Biden? ¿Qué has podido detectar tú? Hemos podido detectar porque hemos tenido oportunidad de conversar con algunos de los que trabajan allí adentro. Las sanciones no se van a revisar en los términos que se venían haciendo en los últimos cuatro años, sino que están plegadas a otros países. Es decir, esas sanciones van a ser conversadas con países aliados a los Estados Unidos. Todavía no se conoce cuáles son, pero se presumen que sean los de la Comunidad Europea. También se está hablando de la incursión en el marco de la estrategia de los organismos multilaterales como la ONU, por ejemplo. En la ONU, el señor que se encarga prácticamente de la cabeza de la ONU, Antonio Guterres, ha estado presente y ha dicho que puede colaborar como un actor principal en lo que es el tema diplomático para lograr que hayan unas elecciones libres y transparentes en Venezuela, que es más o menos lo que se planea que puede ocurrir. No se sabe si el régimen va a aceptar esas elecciones. Todo parece indicar que sí, porque hay otros actores del régimen de Maduro, particularmente aquí en Nueva York, que se han estado reuniendo con miembros del Partido Demócrata para ejercer algún tipo de puente o contacto para buscar una salida. Los del régimen están pidiendo que se levanten las sanciones y a cambio de eso pueden proceder con unas elecciones que sean monitoreadas por la comunidad internacional, pero particularmente por agentes de la ONU acá en Nueva York. Y pues el gobierno de Biden está estableciendo contacto por diversas vías porque la intención de ellos es justamente que se produzcan esas elecciones y que se retorne a la democracia por la vía pacífica y democrática. Gracias, Maybol Petit. Gracias por colaborar una vez más. Breve pausa y seguimos con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!